Pero que lindo es mi pueblo Mi tierra montañera Con sus lindas cañanas Y su río tropical Con sus calles primorosas Y sus bellas mujercitas Mi pueblo lindo y hermoso Yo no te puedo olvidar Y cuando iba al otro lado del río A conseguir a una linda muchacha Yo iba al cerrito Calvario Y empezaba a cantar Pero que lindo es mi pueblo Con sus montes y valles Pero que lindo es mi pueblito Mi pueblito tropical Y con cariño saludamos A don Marcelino Altamirano Soriano Hasta el bello puerto de Acapulco, Guerrero Pero que lindo es mi pueblo Mi tierra montañera Con sus lindas cañanas Y su río tropical Con sus calles primorosas Y sus bellas mujercitas Y sus bellas mujercitas Mi pueblo lindo y hermoso Yo no te puedo olvidar Y cuando iba al otro lado del río A conseguir a una linda muchacha Y me iba al cerrito Calvario Y empezaba a cantar Pero que lindo es mi pueblo Con sus montes y valles Pero que lindo es mi pueblito Mi pueblito tropical Claro que sí Para mi pueblito querido Compa Nato ya guerrero Y cuando iba al otro lado del río A conseguir a una linda muchacha Me iba al cerrito Calvario Y empezaba a cantar Pero que lindo es mi pueblo Con sus montes y valles Pero que lindo es mi pueblito Mi pueblito tropical